Dará inicio la segunda semana nacional de vacunación en el centro de salud del municipio de Caldipan, Veracruz, con el lema Cuídalos, quiérelos, vacúnalos, llevándose a cabo a partir del 28 de mayo al 4 de junio, donde personal capacitado desde el centro médico estará acudiendo casa por casa para aplicar esta dosis a todos niños y adultos. Vamos a iniciar la segunda semana nacional de salud, esta ocasión se realizará del 29 de mayo al 4 de junio, y el lema, como ya sabemos, es Cuídalos, quiérelos, vacúnalos. Se van a estar llevando los componentes de la vacunación, principalmente la aplicación de vacunas Sabin a todos los niños menores de 5 años, se va a hacer reforzamiento y aplicación de todas las vacunas del esquema básico en todos los niños menores, también vamos a aplicar toxoide tetánico en las mujeres, en toda la población femenina, tanto embarazadas como mujeres en edad fértil, y también se van a vacunar a los hombres. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.